Hola amigos de Recuperando Historias, en este tercer video o tercera parte de la serie de videos con el título de Memorias de un Sueño Revolucionario Hecho Realidad, vamos a hablar sobre el ambiente político que se vivía en la República Mexicana cuando este pueblo en el noreste tamaulipeco y en el corazón de un sistema de riego agrícola fue fundado. Fue fundado en 1939, sin embargo ya en los dos videos anteriores atendimos de manera muy general sus antecedentes en la época de la Revolución Mexicana y en la época en que de los primeros años posteriores a la Revolución Mexicana, la década de inicios de los 20's. Pues ahora vamos a empezar un poquito más adelante en tiempo y vamos acercándonos a la década de los 30's que es cuando el general Lázaro Cárdenas sube a la presidencia del país. El general Lázaro Cárdenas gobierna este país como presidente entre diciembre de 1934 y noviembre de 1940. Podemos decir que fue tal vez el primer presidente de México con una estancia completa. No, no queremos decir con esto que no tuvo una cantidad de contrariedades para poder completar sus seis años de gobierno, pero los completó con una vasta obra social y de infraestructura de todo el país. Bien, bajo este gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río es cuando se funda este pueblo y representa un, como dije en videos anteriores, un experimento social fundado en las pretensiones de las ideas revolucionarias de 1910-1917. Bien, la diferencia que es una opinión personal que tiene este pueblo respecto a otros pueblos que tal vez fueron o fundados o desarrollados en mayor medida en la etapa post-revolucionaria, este pueblo primero, como hemos dicho, está en la frontera México-Norteamericana sin llegar precisamente a los linderos del río Bravo, pero en las proximidades del río Bravo y hay un dato importante en esta fundación de este pueblo. Este pueblo en una buena medida fue fundado por mexicanos repatriados de Texas y por mexicanos que vinieron de un distrito de riego que no pudo tener éxito y que se desarrolló previo a este distrito de riego tamaulipeco en el estado de Nuevo León. Así es que teníamos una buena cantidad de familias neolonesas, otra muy buena cantidad de repatriados texanos de origen mexicano, otra muy buena cantidad de familias originarias del estado de Coahuila, otras originarias del estado de Durango y otras más originarias del estado de Zacatecas. Esta reunión de culturas regionales del norte mexicano y de Texas, finalmente creo que fue un elemento importante para que la personalidad de esta pequeña colonia agrícola que inició en 1939 tuviera una dinámica muy particular. Si a esta amalgama de culturas regionales le agregamos que bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas que ya cobraba mucha importancia a nivel internacional por todas sus grandes hazañas diplomáticas durante el apogeo de la subida de los gobiernos nazis de Europa durante todos sus trabajos y afanes a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores dar abrigo y cabida a los refugiados españoles, a los refugiados de origen judío perseguidos por el gobierno alemán. Pues en esta época en donde México jugó un rol importante como país receptor de todas estas familias en desgracia, principalmente familias de origen europeo, pues vinieron a esta parte del país algunas familias de refugiados y además tuvimos una pujante comunidad de origen líbanés en el sector comercial del pueblo hasta casi desde su fundación hasta 1900, hasta la década de los 60's. También hubo presencia de una pequeña comunidad china y hago todas estas aclaraciones de la diversidad de los orígenes de todas las familias que vinieron a fundar este pequeño pueblo en este paraje olvidado del norte tamaulipeco que antes de 1939 prácticamente había sido una región que vivía, como dije en otros videos, del pastoreo y de la crianza de ganado. Desde luego que sí tenía una labor importante en materia educativa, a pesar de que no representábamos una región económicamente rica, sí la historia de finales de la colonia, es decir, de la segunda mitad del siglo XVIII y del siglo XIX logró organizar estas comunidades ganaderas y dedicadas al sector primario, logró organizar algunos equipos importantes en materia de educación básica para la población rural y semirural que habitábamos este lugar. Así es de que sí teníamos de alguna manera alguna base educativa para cuando en 1939 se detona el desarrollo de esta región bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas y bajo la puesta en práctica de un sistema de riego que enriqueció la agricultura y que por décadas y que por décadas y hasta la fecha seguimos recibiendo los beneficios de ese sistema de riego que tuvo su auge en producción agrícola allá por la década de los 40, de los 50 y que posteriormente ya tuvieron algún otro tipo de cultivos alternos para seguir generando riqueza y producción importante sobre todo en materia de alimentos para forraje y alimentación de ganado. Bien, pues la forma de organizar la producción agrícola se basó lógicamente en la figura del ejido pero fue tanto o más importante en esta región la figura de los pequeños, de los colonos pequeños propietarios y ahí es donde se ubican principalmente los repatriados tejanos y la población venida de otros estados sobre todo del estado de Nuevo León y de Coahuila. Así es de que este diseño de la tenencia de la tierra y de la forma de producción de la tierra estuvo muy balanceado, tanto en el reparto agrario y la formación de ejidos como en la asignación de tierra a los colonos y a los pequeños propietarios que vinieron a contribuir de manera muy importante en los niveles de producción y en los niveles de asesoría para que la productividad de la tierra fuera óptima. Bien, como en todos los grandes cambios y claro que la fundación de este pueblo que les dije en los primeros años se llamó Colonia Agrícola 18 de marzo que pertenecía al municipio de Matamoros, Tamaulipas y después se hizo un municipio libre allá por 1953 con el nombre de Valle Hermoso. Pues todo este proceso entre el 39 y el 53 implicó una serie de adaptaciones y quiero hacer mención aquí a un hecho que aunque no fue una constante pero sí la asignación de tierras implicaba desposeer a los que la habían poseído por un siglo o más y asignar a los nuevos colonos o a los nuevos ejidatarios. No hubo realmente una oposición importante, sin embargo dentro de esas afectaciones había espacios que para las personas que habían habitado esto de siglos atrás representaban de alguna manera un espacio que por sentido común no era susceptible a ser repartido, a ser ocupado. Me refiero concretamente a lo que aquí en las viejas tierras habitadas desde la segunda mitad del siglo XVIII era la parte que le llamaban las placetas de los ranchos que era donde estaban las casas habitación que realmente eran casas habitación construidas de manera muy rudimentaria pero que tenían su personalidad propia de lugar, casas muy modestas pero con un buen diseño, buena capacidad de ser no tan susceptibles a los cambios climáticos tan bruscos que son propios de la región, es decir calientes en invierno, frescas en verano muy ventiladas, rodeadas de vegetación y aptas para que las familias tuvieran una vida con un buen grado de salud y de prosperidad. Bien, pues en este proceso de afectación de tierras lógicamente la reasignación de estas tierras implicaba el desplazamiento de muchas familias y ese desplazamiento implicaba la pérdida de sus viviendas, no nada más de la tierra y les asignaban generalmente en otras partes, eso ya representó un primer motivo de fricción. El segundo fue que era muy común que aquí cada ciertos kilómetros había un cementerio y ese cementerio lógicamente era para las familias de esa área de esa área que generalmente eran cementerios que estaban ubicados en dos o tres pequeñas rancherías y ahí sepultaban a sus muertos. Pues esos cementerios también fueron objeto de afectación y pasaron y quedaron a raíz del reparto agrario en las propiedades asignadas a los nuevos colonos o a los nuevos ejidatarios. Eso representó otro motivo de discrepancias. Sin embargo, todo eso se solventó y se allanó en las primeras generaciones que vinieron a habitar. Las familias oriundas del lugar siguieron sepultando a sus muertos en los cementerios que ya utilizaban desde un siglo atrás, decidieron ser reubicados, se les dieron algunos tipos de facilidades para que pudieran ellos instalarse en sus nuevas ubicaciones y bueno, en esa primera generación que habitó la tierra en calidad de colono o en calidad de ejidatario se superó finalmente todas esas diferencias. Pero, como es de suponer, las nuevas generaciones fueron cambiando sus posturas una vez que ya la primera generación no vivía y eso implicó algún tipo de resurgimiento, sino de discrepancia de... Vamos, es un... Todas las evoluciones y revoluciones implican este tipo de riesgos y aquí no fue la excepción. El otro detalle que representó algún problema no menor fue el abastecimiento de agua. Esta región tenía sus vetas de agua dulce naturales que eran suficientes. Desde la época colonial, la segunda mitad del siglo XVIII hasta antes de 1939 y una vez que recibieron el aforo mayor con la venida de los colonos y los pequeños propietarios que dinamizaron la vida económica de la región, también el abasto de agua fue otro elemento que hubo que darle solución porque el agua que ya una vez instalado el sistema de riego, el agua que se recibía en este pueblito fundado del 39, era agua, entre comillas, arrastrada, es decir, la sacaban del río Bravo y la hacían llegar al pueblo a través de acequias y canales y no era agua lógicamente ya tan apta para el consumo humano. Y las reservas de agua en estas vetas de agua dulce naturales pues resultaron insuficientes para sostener las necesidades de agua potable o de agua para uso humano. Ese fue otro escenario que hubo que resolver y que hasta la fecha no deja de ser un gran pendiente que ya es a nivel global. El agua como un recurso que escasea y que hay que darle solución. Bien, bajo este escenario, el pueblo de Vallehermoso tuvo su fundación, claro, con el primer nombre de Colonia Agrícola 18 de marzo y logró aglutinar y prosperar bajo todo este crisol, bajo toda esta hermosa mezcla cultural, regional e internacional que le dio una personalidad, puedo decir, casi única, como un pueblo muy pequeño, pero con una dinámica excepcional y con una pluralidad que generó en las nuevas generaciones personalidades en sus pobladores, personalidades más abiertas a la pluralidad étnica y en otros terrenos. Así es que, bueno, ya entramos en este, en este, en esta parte, en este tercer video, un poco al aspecto sociológico de Vallehermoso Tamaulipas. Bien, nos escuchamos, amigos de Recuperando Historias, en un próximo video que sería el cuarto de esta serie Memorias de un Sueño Revolucionario Hecho Realidad. Gracias por el tiempo dedicado a este video y nos escuchamos en el próximo. Hasta pronto.